¿Qué onda raza? Contestando un comentario, quisiera comentarlos todos, pero a veces no tengo el suficiente tiempo, pero voy a contestar este rapidito. Dice que en cuanto a los suelos, al manejo de los herbicidas en el suelo, el mejor es bromacil, más diurón, son para el cultivo del agave, ¿no? Es verdad, es muy bueno, es muy buen sellador, nada más tú comentas algo, dice el bromacil con diurón, por ser más residual. Es muy bueno, tiene efectos muy buenos, tiene un espectro muy amplio, pero hay que cuidar eso, la residualidad. Acuérdense que si nosotros dejamos demasiados residuos de herbicidas, sea la molécula que sea, nuestros hijuelos se van a estar mermados. Entonces, ¿qué prefieres tú? Dejar siempre bien selladito o tener mayor cantidad de huelos, que se puedan desarrollar muchísimo más fácil, y que la rotación sea más fácil para ellos y que jamás veas tus cojollos torcidos, porque eso es un síndrome a veces o un síntoma de la residualidad de los herbicidas. Entonces, sí es muy bueno tu comentario, sí es muy bueno las tecnologías que tú utilizas, pero cuida siempre mucho esa parte, la residualidad en tu suelo. No hay que mermarlos y huelos. Acuérdense que todo es dinero. Saludos, raza.